Una iniciativa principalmente de los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, además de otras organizaciones. De acuerdo con sus creadores, esta alianza, que se autodenomina o se reconoce como ciudadana, va a buscar promover el voto y defender al Instituto Nacional Electoral, no sabemos bien de qué, pero asumimos de una reforma que viene en el sentido de incluir la palabra consultas. Para los detalles de esta presentación, me enlazo con mi compañero Jesús Velázquez. Jesús, muy buenas tardes. Muchas, muy buenas tardes. Un saludo con gusto a todo el auditorio, comentarte que representantes de seis organizaciones civiles presentaron el nuevo frente denominado Unidos para diseñar una propuesta para el próximo gobierno. Comentarte que el senador Emilio Álvarez y Caza, vocero del Frente Cívico Nacional, señaló que promoverán una unidad democrática y participación ciudadana para derrotar el actual gobierno y con ello tener el triunfo en el 2024. También detalló que en la alianza se trabaja en un método de reyección para la candidatura presidencial así como las candidatas para los diferentes puestos de elección popular para el 2023 y 2024. Si te parece, escuchemos al vocero del Frente Cívico Nacional, Emilio Álvarez y Caza. Promover una amplia unidad democrática en torno a un programa de las causas ciudadanas para enfrentar, dotar al actual gobierno y tener el triunfo en 2024. También hizo un llamado a los partidos políticos de posición para iniciar un diálogo sobre las demandas ciudadanas para crear una más grande y consolidada alianza como la del 2021. Y también, bueno, entre los objetivos de esta nueva alianza destaca en buscar una mayor organización y participación ciudadana, promoción y defensa del voto. También comentarte que la vocera de la Sociedad Civil México, Ana Lucía Medina, señaló que desde las organizaciones también defenderán al Instituto Nacional Electoral, el cual se considera en el Congreso una reforma electoral. Si te parece, escuchemos a la vocera de la Sociedad Civil México. Sabemos que el INE es la única institución del Estado capaz de organizar con neutralidad y efectividad el proceso electoral en 2023 y 2024. Su defensa es un deber permanente. No aceptamos cambios al marco legal que pretendan eliminar los avances democráticos de las últimas décadas. Estaremos pendientes y atentos al desarrollo de la próxima elección de consejeros y consejeras del INE y también de que el Instituto reciba el financiamiento adecuado. Los últimos cuatro años han estado llenos de decepciones, claudicaciones e historias trágicas. En la pandemia hubo víctimas que murieron no por el efecto del virus, sino por el manejo irresponsable y letal del gobierno. Y bueno, también comentarte que al término de la presentación el empresario Claudio X. González dijo que habrá muchas horas en México, horas de las cuales calificó de la ciudadanía. Y bueno, también mencionaste que entre los personajes que estuvieron presentes en el inicio de esta alianza se encuentra la presidenta de Causa Común María Elena Morera, el senador Gustavo Madero Muñoz, el expresidente del Senado Carlos Navarrete, el exdiputado Fernando Belauzarán, el exsenador Andemetrio Zodi, el exdiputado Ricardo Pascol, entre otros. Y bueno, si me lo permite, también Luisa, también quiero comentarte que la octava le cuestionó al empresario Claudio X. González sobre los amparos contra los nuevos planes de estudio para la educación básica que sus organizaciones aliadas han promovido. Sin embargo, prefirió mantenerse en silencio, señalando que no hablaría sobre ningún tema que no estuviera relacionado con la presentación de su plataforma de gobierno. Luisa, la información que te tengo. Bueno, uno pensaría que la educación también tiene que ver con las visiones, de las propuestas que se están haciendo. Pero bueno, interesante que se haya preguntado. Ojalá esté dispuesto a responder en algún otro momento a tu cuestionamiento, Jesús. Una pregunta, digo, que quizá podemos obviar, pero no había nadie del PAN, del PRI o del PRD, ¿correcto? No, déjame comentarte que pudimos ver algunos personajes, sin embargo, esta presentación fue muy breve, duró el caso una hora, y los únicos que pudimos ver fueron a estos exfuncionarios de diputados en este evento. Digamos que por lo menos no tuvieron una presencia visible en el pódium, como sí ha sido en otros momentos en los que particularmente estos dos empresarios han anunciado alianzas con grupos políticos, ¿correcto? Así es, así es, Luisa. No hubo estos personajes encabezando este arranque. Y rapidísimo, ¿había prensa? ¿Ahí fue una cuestión remota? Es decir, ¿sí hubo la posibilidad de hacerles preguntas? Digo, aunque no las hayan querido contestar, ¿pero sí hubo esa posibilidad? En el arranque no hubo como tal esta sesión de preguntas y respuestas, sin embargo, los buscamos al término para poder hacerles estas entrevistas directas como el cual se le realizó al empresario. Pues ahí está un nuevo grupo, entonces, porque son pequeñas organizaciones que se han aliado en diferentes momentos y ahora se van a llamar unidos. Es lo que logramos recuperar o entender hasta este momento. Muchas gracias, Jesús Velázquez, por la información y por supuesto estamos pendientes. Muy buena tarde. Buena tarde. Pues ahí está, en otros momentos estos empresarios han aparecido particulares.